La siguiente joven llega desde Puerto Rico. ¿Será la voz que Natalia está esperando? Mi nombre es Valeria Cruz Mulero, tengo 14 años de edad y vengo de Juncos, Puerto Rico. Uno de los que me inspiraron a cantar fue mi mamá y mi abuelo. Siempre desde pequeña los había visto cantar. Mi abuelo tiene un trío cristiano y siempre los veía en la iglesia. Y pues, como los veía ellos, yo quería imitarlos. Mi abuelo se enteró y me llevó a un taller de música típica. A ver, Valeria, la estrella. ¿Quién te acompaña? Bueno, me acompañan mi mamá, mi abuela y mi abuelita. ¿Cuándo empezaste a cantar? Cuando empecé a cantar en escenarios como tal fue cuando tenía 7 años. Ella tiene todo porque ya está bien afinada, bien en tiempo, desde chiquitita, así es que... ¿Y usted no lo dice porque es su abuelo? No, no. Yo creo que cuando hay un talento, pues vale la pena. Si no lo hay, no lo hay. Y ella lo tiene, es tremenda. A ti me llama la atención porque tú también haces eventos de caridad. Sí. Mi familia desde pequeña me ha enseñado a ayudar a los demás. Vamos a festivales, recaudamos fondos. Siento una satisfacción, una felicidad porque pude ayudar a una persona. ¿A quién no sé? Fácil, fácil lo vas a hacer. Fighting, fighting. Fighting. El ejemplo más grande que me ha dado mi familia es nunca rendirme porque sí, la vida algunas veces te va a traer a irte a los bajos, pero es algo que te debe fortalecer más en la vida porque si no haces nada, pues nunca vas a llegar a algún lugar. Esto no es lo último. Vienen muchas cosas más en el futuro. Lo que me propongo, lo cumplo. ¿Cómo estás, Lucy? Sí, ya mismo lloro. Gracias. 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 Gracias.